Música ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué quiero yo esta vida tan imposta? Si en este mundo siempre he sido desdichado Para sufrir odios eternos creo que basta Mejor recibe cuantos pasos haya dado Desde mi cuna para mí han sido tormentos Yo fui creciendo y fui creciendo mi martirio Pensé en amores y nunca logré mi intento Y mis palabras creo que nadie las ha oído Mis pobres padres muchos consejos me dieron Al despedirse de este mundo engañoso Yo vi en sus ojos que unas lágrimas vertieron Más no sabía comprender su cruel dolor Hoy me arrepiento pero ya es fuera de tiempo Porque no supe despertar de edad primera ¿De qué me sirve el gozar por un momento? Si vivo era antes como Samuel en la tierra ¿De que me sirve el gozar por un momento? ¿De que me sirve el gozar? ¿De que me sirve el gozar? Gracias por ver el video